Música 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 Así será mejor y espero que seas feliz Que hay un cienero para estudiar Porque voy a llorar por un amor perdido Porque voy a sufrir por un amor perdido Si tu beso sigue difícil siempre llorame quedando Si tu beso sigue frasos siempre llorame quedando Isabelita, ¿qué pasó? Ya me llores, ¿por qué? Ya me sufras, yo lloro porque se ha ido Y yo lloro porque se ha ido De mi lado, que se desgraciado Ven, se salve, se salve En su soradillo de presión Ven, se salve, se salve En su soradillo de mentir ¿Por qué yo llamo en calzado? ¿Qué es lo que yo me entiendo? ¿Por qué yo llamo en calzado? ¿Qué es lo que yo me entiendo? Mamacita, mamacita Una venta sin la mamacita Otra venta sin la mamacita Una venta sin la mamacita Una venta sin la mamacita Izquierda, derecha Izquierda, derecha Chupa, chupa ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo te quedó el rojo, oiga? ¿Cómo te quedó el rojo, oiga? ¿Qué quiero ver con tu hermano, feliz? ¿Cómo te quedó el rojo, oiga? ¿Qué quiero ver con tu hermano, feliz? Y estas, son las primicias sexistas del 2021, de la única suma feita de la casa. Y me puse a recordar, pues, en aquel día cuando te quedé. Y me puse a recordar, pues, en aquel día cuando te quedé. Y me puse a recordar, pues, en aquel día cuando te quedé. Y me puse a recordar, pues, en aquel día cuando te quedé. Y me puse a recordar, pues, en aquel día cuando te quedé. Y me puse a recordar, pues, en aquel día cuando te quedé. Y me puse a recordar, pues, en aquel día cuando te quedé. Y me puse a recordar, pues, en aquel día cuando te quedé. Y me puse a recordar, pues, en aquel día cuando te quedé. Y me puse a recordar, pues, en aquel día cuando te quedé. Y me puse a recordar, pues, en aquel día cuando te quedé. Y me puse a recordar, pues, en aquel día cuando te quedé. Y me puse a recordar, pues, en aquel día cuando te quedé. ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Vanta la vuelta! ¡Vanta la vuelta! ¡Vanta la vuelta! No pude ser mi amiguita, no pude ser mi cariño No pude ser mi amiguita, no pude ser mi cariño No pude ser mi amiguita, no pude ser mi amiguita Dios quiso verte juntar tu gran corazón No pude ser mi amiguita Y ya donde salen los corazones enamorados Corazones enamorados, corazones enamorados ¡Los brazos, arriba! ¡Los brazos, arriba! ¡Vamos a gozar! 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 Llegame arriba Bailando, gozando Bailando, gozando Una vueltas, otra vueltas, otra vueltas Llegame arriba Al centro del lima Llegame arriba Al centro del lima Voy a caer a la espera Mi amor verdadero Voy a caer a la espera Mi amor verdadero Llegame arriba Al centro del lima Voy a caer a la espera Mi amor verdadero Voy a caer a la espera Mi amor verdadero Y tengo Y la mucha ¡M Ghost свiri! Y la mucha M Ghost la Y la mucha M Ghost la More green Una muñecina Una muñecina Una muñecina Una muñecina Una muñecina ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!